¡Uepa! Mi nombre es Jesús Feliciano y aquí hablamos de cine. Aquí hacemos cine. Conmigo, mi amigo y socio, Mario Ruiz, también cineasta y director de cine. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero bien complicado. ¿Cuál es la mejor película de todos los tiempos? No es The Godfather, no es Citizen Kane. ¿No es esa? No, no lo es. Entonces, tampoco es algunas películas que mucha gente opina, podría ser considerada como la mejor de todos los tiempos, como The Lord of the Rings o The Dark Knight, incluso una película de superhéroes que se podría argumentar, ¿verdad? Se podría dar una o varias razones de por qué podría ser considerada entre la mejor de todos los tiempos, pero no es ninguna de estas. Mario, ¿por qué tú crees que antes de cada cual escoger una y explicar por qué entendemos que esta película es la mejor de todos los tiempos, ¿por qué tú crees que muchas veces la gente mencionaba películas como The Godfather, Citizen Kane? ¿Cuál otra tú entiendes que muchas veces está en esta conversación? Quizás alguna de Hitchcock, Psycho, de horror. Vértigo, es cierto que mucha gente también la considera entre sus mejores. Entonces, ¿por qué tú crees que The Godfather para mucha gente es la mejor película de todos los tiempos? Yo pienso, es una excelente película. Sí. Sin duda. Muy buena. Pienso que es vista como una de las mejores porque es algo bien universal. Aunque es una película bien específica de una época en Estados Unidos, en los años 40, si no me equivoco, en los años de la Segunda Guerra Mundial, de una familia italiana, pero conecta con todo el mundo. Con todo el mundo. Con diferentes culturas, diferentes países. Pero es porque toca temas universales de la familia. Cierto. Y a la misma vez se utiliza muchas referencias a la literatura, como Shakespeare. Es una tragedia. Es una tragedia. Y pues esa es una de las razones por qué conecta. Además de que las actuaciones. Sí. Las actuaciones en verdad que... No, y la película a nivel técnico está muy bien hecha en todas las categorías. Otra película que uno escucha mucho es Citizen Kane, dirigida e interpretada por Orson Welles. ¿Por qué tú crees que entonces esta también muchas veces está en esta conversación junto a The Godfather? Bueno, porque hay muchos que piensan, muchos que han estudiado el cine, que son aficionados del cine, ven lo que vino antes de Citizen Kane y lo que vino después. Ok. Fue revolucionaria en las técnicas que se usaron y cambió lo que le dicen el lenguaje cinematográfico. Eso es cierto. Y pues nada más por eso, aunque no te guste la película, es sumamente importante para el cine. Estoy de acuerdo. Yo muchas veces he dicho que para mí Citizen Kane es el Don Quijote del cine. Por lo que dijo Mario, en aquel momento revolucionó el lenguaje cinematográfico. Hizo muchas cosas que no se habían hecho anteriormente y es una película que a pesar de que es de los años 40, ¿verdad? 41. 41. Uno la ve hoy día y se siente moderna en muchos aspectos. Incluso hay muchas técnicas que todavía se utilizan. Todavía. En películas que salen. Sí, sí. Este año. Sí. Hay un director americano llamado D.W. Griffith, a quien se le atribuye crear el lenguaje cinematográfico. Si no me equivoco, fue el primero en usar un close-up, por ejemplo. Y esto fue en los años 20, si no me equivoco. Creo que antes. Posiblemente antes. Luego, Citizen Kane revoluciona ese lenguaje cinematográfico que se había creado hace 15, 20 años antes. Y más adelante hay otros movimientos a nivel mundial que siguen evolucionando lo que es el lenguaje del cine. Ahora, yo creo que todas estas películas, como dice Mario, son excelentes. Y uno puede hacer muchos argumentos a favor de por qué podría ser considerada la mejor película de todos los tiempos. Y paréntesis, no creo que se pueda escoger una sola película como la mejor de todos los tiempos. Es algo imposible en mi opinión. Pero, vamos a hacer este ejercicio. Pero como quiera lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Me rosa. O sea, yo creo, para mí, la mejor película de todos los tiempos es 2001, Space Odyssey. 2001, una odisea en el espacio. Dirigida por uno de los mejores directores de todos los tiempos, Stanley Kubrick. Si no me equivoco, en el 68. En el 68. Yo pensé que te ibas a escoger Godfather o Casablanca, que es una película muy buena. De mis favoritas, Casablanca. ¿Por qué esta película? Me sorprendió. ¿Te sorprendió? Un poquito, sí. Ok. Cuando estaba pensando sobre este tema, llegué a la conclusión de que yo sentía que tenía que tomar en consideración tres criterios. Para poder escoger cuál sería la mejor película de todos los tiempos. Uno, su ejecución a nivel técnico. Que la película esté bien hecha a nivel técnico. Yo creo que Two Sazen and One es una película que está muy bien hecha en todos los aspectos. Y si hablamos específicamente de los efectos especiales, es una película que 50 años después, ojo, 50 años después, visualmente, sigue viéndose mejor que la mayoría de las películas que Hollywood produce hoy día. Es impresionante. El segundo criterio es el guión. El guión de la película. Por eso me estuvo curioso. Sí. Porque no es un guión tradicional o convencional. Es un guión que rompe muchas de las reglas de la escritura de guiones. Pero el conflicto del guión y los temas que ese conflicto ayuda a explorar, creo que son temas bien importantes, de mucha envergadura, que están relacionados a la existencia del ser humano, nuestro lugar en el universo, ¿verdad? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa estar vivo, etcétera? O sea, que por esas preguntas, como trata esas preguntas, es una de las razones grandes para ti. Correcto. Yo creo que es bien importante a la hora de uno evaluar una película, si una película es buena o no, es cuál es el conflicto de esa película, qué temas explora, y por ende, cuál es su mensaje o qué pregunta esa película le hace a su público. Y yo creo que las preguntas que hace esta película son sumamente importantes. Y el tercer criterio es cómo la película usa el lenguaje cinematográfico. Y estamos hablando de una película larguísima que apenas tiene diálogo. Sí. Es pura imagen. De hecho, hace poco, Denis Villanueva, el director de Dune Part 2 y Dune Part 1, así como muchas otras películas muy buenas que han salido en los últimos años, dijo que odia el diálogo, que para él el cine es imagen y sonido. Y yo personalmente no estoy completamente de acuerdo, a mí me gusta mucho el diálogo, pero tiene razón en el sentido de que el cine se define, su esencia es la imagen y, de manera complementaria, el sonido. Y 2001 Space Odyssey es una película que usa el lenguaje del cine, lo que caracteriza al cine, la imagen, el sonido, para contar una historia casi sin diálogo, que, de nuevo, explora temas bien importantes. Y creo que también a lo que él posiblemente se refería es que él le gusta ese tipo de película, porque es, tú puedes hacer películas que se parezcan a libros, ¿verdad? Como The Godfather, hablamos de que usa referencias a Shakespeare, a la literatura, pero 2001 solamente puede ser una película. No funciona como un libro, no funciona como cualquier otro medio artístico, y yo creo que por eso la eleva en los ojos de muchos artistas como Denis Villanueva, que dicen, wow, esta película, 50 y pico de años y todavía tiene este impacto. Estoy de acuerdo, y debo volver a señalar el hecho de que me encanta 2001 Space Odyssey, pero no sé si se encuentra entre mis películas favoritas. Así que hay un montón de películas que no consideré porque, a mi entender, estos criterios que consideré son los que uno debería tomar en cuenta a la hora de escoger cuál película podría ser la mejor de todos los tiempos. Ahora, ¿cuál escogerías tú? Estoy seguro que va a ser algo completamente distinto a mí. Bien distinto. Salió dos años antes de la que tú escogiste, en el 66. No sabes cuál estoy... Ni idea. Ni idea. Ni idea. ¿No? No. ¿Te rindas? Me rindas. Pues es una película de Suecia, se llama Persona, 1966. Ya no me extraña tanto. Es una película bien corta. Ok. A diferencia de... Que es una película larga y además se siente lenta a propósito, ¿verdad? Ok. Donde no hay mucho diálogo. Pues en esta película tiene mucho diálogo, pero es mayormente una película bien de interioridad. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente no tiene una estructura tradicional, pero si lo vamos a llevar a lo que es la película, es sobre dos mujeres. Ok. Y estas dos mujeres, una es una actriz y la otra es su enfermera, porque la actriz se enferma. Ok. No sabemos muy bien por qué. Eso es parte de lo que me gusta de la película, la ambigüedad. No te da contestaciones claras. Incluso vi que, además de Circe and Cain, es la película que más se ha escrito, se ha publicado artículos académicos. Analizándola y historiándola. Analizándola, porque es una película que ya 60 años casi, desde que salió y todavía hay como un enigma detrás de la película. Y esta película es dirigida por Ingmar Bergman, ¿verdad? Ingmar Bergman, sí. Y él es uno de mis directores favoritos y no es mi película favorita de él. Ok. Pero, tengo que reconocer que es parecido a la razón que tú diste por Kubrick, de que elevó el lenguaje cinematográfico. Pienso que si se va a escoger una película, se recomienda una película de ese director, es esa. Tiene que ser esa. Porque utiliza... Lo que pasa es que Bergman era un director de teatro. Él empezó con el teatro. Ok. Entonces, muchos de sus críticos decían que sus películas eran bien teatrales. Y cuando él llega a Persona, se deshace de eso. Ok, qué interesante. Y entonces se convierte en algo más que, igual, solamente puede ser una película. Hay una secuencia bien famosa, entre comillas famosa, para los que les gusta el cine de Bergman. Que es una película bien... hace referencia a que estás viendo una película. Ok. Te está tratando de sacar de la fantasía de que estoy viendo una película. Ok. Y de la nada, este personaje se acerca a la cámara y como la cinta de la película se rompe a mitad. Es como si estás viendo el proyector, la luz del proyector, como rompiendo la cinta de la película. Wow. Y te saca completamente porque él quiere eso. El profesor quiere que tú estés como que cuestionando qué es una película, por qué estas historias nos transportan. Es como la idea de que ver una película, tú estás viendo en una pantalla una ventana. Claro. Pero también puede ser un espejo. Es un poco... son ideas como que un poquito abstractas. Claro. Pero por eso mismo me gusta porque no sé todas las contestaciones de la película y además de que los elementos técnicos están increíbles. Ok. Al igual que tú te haces en One, la fotografía. Sí. Y la música. Sí. Es interesante porque, gente, si vemos películas clásicas de otras épocas e incluso de otros países, nos damos cuenta que nada es nuevo. Sabe Dios cuántas películas vemos hoy día o incluso serie de televisión, ¿verdad? Cuánto contenido en general. Y uno ve algo y dice, wow, nunca he visto eso, qué brutal. Y hace 50, 60, 70 años ya lo hicieron. Incluso hay literalmente cientos, sino miles de películas cortos de los primeros años de existencia del cine que se perdieron. Y nadie sabe qué esas películas presentaban en aquel momento. Y sobreviven películas. Tenemos películas que desde el principio experimentaban con efectos especiales, por ejemplo. Y experimentaban con la narrativa del cine, ¿verdad? Con cómo contaban sus historias. Y no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Todo se ha hecho. Bueno, es que una película que no has visto es una película nueva. No importa en qué año salió. Wow. Punchline. Brutal. Bueno, comenta. Déjanos saber cuál es para ti la mejor película de todos los tiempos y por qué. Y si estás de acuerdo con alguno de nosotros o no. ¿Ok? Así que estamos aquí en el estudio del canal 85 de Liberty. Creando estas cápsulas de cine para ustedes. Danos follow en las redes sociales. A mí me puedes encontrar en Instagram como jesúsandresfeliciano. Ah, en Instagram. Ruizm13. Y dale follow a Desvío Productions. Tenemos una compañía de producción. Cualquier cosa que necesite, cualquier proyecto puede ser contenido para las redes sociales. Puede ser videos musicales, documentales. Lo hemos hecho y lo podemos hacer. Así que confía en nosotros. Danos follow. Que podemos hacer ese proyecto una realidad. Pendientes para más contenido aquí en el canal 85. ¡Gracias!